Bueno, en este video vamos a hablar de tercera dimensión, cuarta dimensión, ley de atracción, manifestación, magia, visualizaciones. Cuando uno mueve los hilos en la cuarta dimensión o en esa realidad cuántica, a través de una visualización, de un viaje astral, de un ritual, de un trabajo en el mundo de los sueños, eso va a afectar la tercera dimensión o tu mundo, o lo que llamamos tu mundo, ¿no? En este planeta Tierra tú tienes un cuerpo físico, que es carne, huesos, por el cual circula sangre, tenés un corazón, ese corazón late, todos los días tenés obligaciones que cumplir, tenés que alimentarte, cuidar la higiene. El mundo de tercera dimensión es este, pero lo que hacemos en el mundo espiritual o en la realidad cuántica, a través de determinadas herramientas, va a afectar nuestro mundo material. Si alguien hace un viaje astral, si alguien trabaja con las visualizaciones, por ejemplo, mi caso, ¿no? O los rituales a través de visualizaciones o rituales mágicos, lo que está ocurriendo es que la persona primero se da cuenta, se hace consciente de que no sólo todo ocurre, o lo único que ocurre, que existe es este plano material, sino que somos seres espirituales, somos conciencia, somos energía, hay una realidad cuántica, donde todo es posible, donde hay infinitas posibilidades, donde tú puedes conectar con una persona en este mismo momento que quizá está a 10.000 kilómetros, porque para esta realidad cuántica o para la magia, como le digo yo, no hay distancia. Tú puedes conectar con alguien que ya no está en este plano porque murió hace 10 años. Tú puedes, a través de una visualización, atraer la abundancia, porque tú tienes todas las posibilidades en esa realidad cuántica en la que entramos. Por eso es muy importante tener fe e intentar entrar en este estado de conciencia donde todo parece ser, donde todo es ilimitado, parece ser, no, es ilimitado. Lo que pasa es que cuando volvemos a esta realidad cuántica decimos, yo no puedo, no, seguro que no me va a salir bien. Tenemos pensamiento limitante, tenemos programaciones limitantes, nos han dicho muchas cosas que en definitiva nos limitan y no sabemos abrir las puertas de nuestro potencial. Muchas personas hacen viajes astrales para lograr algún tipo de conocimiento, pero descuidan la tercera dimensión. Entonces no son prolijos, no son responsables consigo mismos. Como digo yo, no se levantan temprano y hacen la cama, simplemente son descuidados, no se preparan, no estudian, pero van a, quieren, tienen la conciencia de que hay un plano astral del cual si uno da con determinadas, con determinados guías puede encontrar respuestas. Quizá esas respuestas te sirvan para afectar positivamente tu conducta, tu programación, tus tendencias, tus karmas que estás llevando adelante en la tercera dimensión, ¿no? Y vos te ayudás a vos mismo, ¿no? Y te volvés más consciente y decís, bueno, a ver, ¿qué pasa que no me estoy cuidando? ¿Qué pasa que no estoy pudiendo ser responsable conmigo mismo? ¿Qué pasa que no me doy cuenta de la importancia de prepararme para conseguir un mejor trabajo? Entonces, todo lo que acontezca, si todo es posible, y todo lo que acontezca a través de mover los hilos en ese universo, en ese plano cuántico, mejor dicho, ¿no? Nos va a afectar en la tercera dimensión, pero nosotros tenemos que hacer lo posible para hacer las cosas de una forma más sabia, más positiva, más benéfica para nosotros mismos. A veces las personas quieren arreglar todo desde el plano cuántico, pero no son cuidadosas con su cuerpo físico. Y tu cuerpo físico es una realidad, es el vehículo que te permite experimentar todo esto. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Vos podés decir, en el plano cuántico yo genero el estado de conciencia de salud para mi cuerpo físico de abundancia, de prosperidad. Eso es una forma de cuidarlo, Rodrigo, estoy de acuerdo contigo, si pensás eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero también, ¿cuáles son las heridas emocionales? ¿Qué cosas no están resueltas en nosotros mismos? Estoy hablando de emociones, estoy hablando de la mente. A quién te faltó perdonar, a quién te faltó decirle algo para ayudarle a completar su proceso de sanación. Todo eso también va a generar una mayor abundancia, si vos lo llevas adelante. Un mayor amor, que la vibración esté más alta. ¿Cómo funciona la magia? La magia, primero la debe hacer la persona cuando tiene este estado de conciencia para mí. La puede hacer cualquiera, pero creo que todos podemos llegar a este estado de conciencia donde entendemos que todo está conectado, que hay una realidad energética mucho más sutil que este mundo denso de tercera dimensión. Y todo lo que opere en ese mundo, todo lo que suceda en ese mundo, por ejemplo, si vos haces una visualización o un viaje astral donde te encontrás con un guía espiritual y ese guía espiritual te dice vas a beber esta copa y esta copa te va a dar la sanación. Y vos en ese plano astral, en esa cuarta dimensión, haces eso, lo haces con fe, con amor, en el estado de conciencia eso va a provocar una sanación de tu cuerpo físico, de tus cuerpos energéticos, de tu mente, de tus emociones. Después volvés del ritual, ¿no? Y yo te pregunto, volvés del ritual y vas a empezar a darte cuenta de los cambios positivos, pero a partir de volver del ritual, ¿no? ¿Vos cuidás ahí tu cuerpo físico? ¿Intentás cuidar tus emociones, funcionar en un nivel más amoroso? ¿O seguís descuidando todo esto? Porque si seguís descuidando todo esto, estás por un lado tomando la medicina espiritual y por otro lado estás tomando el veneno material. Entonces es importante unificarse. Los rituales mágicos funcionan de la misma manera, trabajan el mundo espiritual para afectar con sabiduría, de manera amorosa, el plano material. Pero siempre cuando hablamos de afectar, en mi caso, no hablamos de dominar, no hablamos de implantar pensamiento, hablamos de intentar seguir justamente el camino del amor. El amor no es violentar a otra persona, es propiciar el amor, es entender los procesos que puede atravesar la otra persona. Entonces, a mí me parecen bien, esto lo digo para la gente que me lo ha preguntado, las herramientas, los métodos para trabajar en el mundo de los sueños, en el plano astral, o las visualizaciones que yo hago con tambor yamánico, o cualquier otra técnica para exceder que podría ser a través de las plantas ancestrales, como el preparado de ayahuasca, por ejemplo, como la salvia, divinorum, o como el DMT que sale del lomo de un sapo del desierto de Sonora, el DMT ese que yo lo he probado en un ritual hace como dos años. Yo estoy muy de acuerdo, lo que pasa es que es importante cuando uno accede e intenta producir la magia, hay que entender que eso implica una responsabilidad, uno está preparado, uno desde el amor va a generar una influencia sobre esta tercera dimensión o desde el ego, porque vas a probar medicinas poderosas, medicinas yamánicas, ancestrales, meditaciones, visualizaciones que se hacen hace miles y miles de años, y vaya a saber como los primeros seres humanos aprendieron eso. Yo siento que lo aprendieron porque les fue transmitido, porque si no yo no encuentro forma de que los seres humanos empezaran a visualizar, a meditar, eso lo han recibido desde otro plano, pero estamos preparados para trabajar esas herramientas, ese nivel de conciencia desde el amor, hay que prepararse, hay que trabajar las emociones, la mente, hacer las cosas de la mejor forma en este plano que nos toca vivir. Y vos tomás la dimensión de lo espiritual, buscás el camino de la magia, de la transmutación, bueno, todo es posible, todo es posible, pero eso que nosotros queremos manifestar en nuestra vida tiene que ser desde el amor y para el amor, y entendiendo que el universo, o Dios, o esa conciencia que está en todas las cosas, tiene un plan que es mucho más amoroso, más profundo y más luminoso, entonces uno tiene que intentar fluir dentro de ese plan. Es muy importante tomar en cuenta esto. Algunos no lo entenderán, bueno, se entiende con el tiempo esto. Uno no puede ir contra el plan del universo. Tarde o temprano el universo te va a llevar por otro camino que quizá puede no gustarte, pero ese camino es el que te va a traer luz, el que te va a traer evolución, crecimiento interior, para pasar del cuarto a quinta dimensión, donde hay una unidad en todas las cosas, donde somos cada vez más conscientes de que lo único que existe es la presencia divina, que está en todas las cosas, y quizá todas las experiencias en realidad sean una, y todo es Dios, todo es universo, todo es presencia. Entonces cuando uno trabaja la magia hay que trabajarlo con el corazón, es un camino del corazón, es un camino donde hay que estar consciente, y por supuesto que funciona, pero intentemos llevar adelante la práctica de la magia de una manera lo menos egoísta que pueda ser dentro de nuestras posibilidades, porque somos seres humanos y también tenemos intereses, tenemos ego, pero cuando empezamos a trabajar la magia y empezamos a entender estas cosas, los hilos que queremos mover en la cuarta dimensión van a ser hilos que se mueven desde el amor y todo es posible, es posible la sanación, es posible la sanación de personas, de parejas, de familias destruidas, es posible cambios en la personalidad radicales, cambios en la abundancia, todo es posible porque son ilimitadas las posibilidades, nosotros nos limitamos desde nuestro ego, pero todo es posible, ahora acompañemos también desde el hacer todos los días el proceso de la magia de la mejor manera posible, de una manera amorosa, positiva, intentando poner conciencia todos los días en ser una persona amable, que no jode la vida de los demás, cuidarnos, respetarnos, cuidar nuestro cuerpo que es el vehículo, no comer comida chatarra, drogas, alcohol, cigarrillos, enfermamos al cuerpo físico y el cuerpo físico es un regalo, poder hacer la experiencia y la vida es un regalo, yo entiendo que muchas veces la gente dice ¿pero qué va a ser un regalo si yo no paro de sufrir? Rodrigo, sigue siendo un regalo, un don la vida y hay que encontrar el camino del corazón, yo sufrí toda la vida a veces me dice la gente bueno, podés encontrar el camino empezando a darte cuenta de todas estas cosas que vos podés transformar esa realidad que te toca hoy por eso yo siempre sugiero intentar aprender de lo que nos pasó porque lo que nos pasó, las tendencias, los karmas que hemos traído a esta vida no son porque sí vienen de vidas anteriores, de experiencias anteriores, quizá todo esto que me pasa que es desagradable ¿qué me puede aportar? ¿qué cosa puedo aprender? si yo digo no, no puedo salir de todo esto no estoy entendiendo esto que en esa realidad cuántica, en esa cuarta dimensión o en ese estado de conciencia donde uno tiene ilimitadas posibilidades dentro de una de esas posibilidades está salir de todo esto pero tú estás diciendo desde lo material no, no voy a salir de esto entonces es muy importante la fe es muy importante volverse más consciente y bueno, tenía que decir estas palabras que yo creo que van a ayudar a mucha gente o a algunas personas al menos con eso yo ya me siento conforme de expresar lo que expreso en este video y si no se comprende todo cuando las cosas llegan a su determinado momento y lo importante es quedarse con algo de todo esto y con ese algo vamos a abrir determinadas puertas y vamos a conseguir llaves nuevas para abrir otras puertas y el conocimiento va a venir va a venir a través de los sueños de señales del universo de videos, de mensajes de personas de imágenes mentales y de otras herramientas como sueños meditaciones visualizaciones tambor yamánico medicinas ancestrales como la ayahuasca el DMT por ejemplo bueno espero que sea de utilidad todo esto todo esto